Hola, hola, sean bienvenidos a otro video más para mi canal Achelita 513. Vaya gente, ahorita ya vamos a hacer la preparación ya de hoy, hoy si va, de los tamales. Aquí ya tengo ya los frijolitos, tengo la masita y tengo las hojas. Vamos a ver si todavía me acuerdo cómo se hacen los tamales. Vean si estos son los que se volquían. Y me van a quedar mini tamalitos porque están chiquitas las tojas. Tal vez no puedo hacer, gente. Tal vez me resuelto todavía como sea. Yo creo que este que a mí me va a salir. Es que la brisa no me está ayudando también. Uy, todavía no muero. Miren un tamalito chiquitillo, me salió. Uy. Este norte me está molestando, miren. Un mini tamalito. Algo chiquito, pero. De modo, porque no era grande la hoja. ¿Ve? Algo pequeñito, dijo. Porque no hay mucha hoja grande. Acá les pido los albañones. No se pago en la tía. Mueños de limpiaje la boca me chupo. Ojalá que no se me vaya a romper esta hoja porque no le puse doble. Creo que me va a tocar que ponerle doble hoja porque... Está muy chico, miren. Así como hacemos acá los tamales pistes. ¿Ve? Estaba algo verdusca esta hoja. Medio se me rompió. Pero miren, me quedó puro atizoncito. Larguito. ¿Ve? Pero me está molestando la risa. Así que espero que les guste que mi sesión hará pues sesión de cocina. Vamos a preparar los tis para... En esta ocasión que estamos en Semana Santa. ¡Bien! Todo se llena uno aquí de la masa. Así que gracias a todos estos queridos suscriptores. Para que siempre están al pendiente de mi video. Dejando su vista, su like y su comentario. Espero que siempre me apoyen, ¿verdad? Y pues darle también la cordial invitación a todo aquel que no se ha suscrito. Suscríbanse, suscríbanse, mis amores. Regálenme su apoyo. Para que mi canal crezca más. Bien, no tengo hambre. No lo he anotado todavía. Después voy a dejarme tomar un amicotis de cocina. O sea, cuando termine de hacer los camaritos. No lo he anotado todavía. No lo he detestado mucho porque ya me va a dar un ceilado. No vaya. ¿Me apunta algo? Muchos frijoles agarré Muchos frijolitos agarré Y a quienes no les gustan los frijoles Díganme Son ricos los frijoles Los frijolitos Ya sean rojos o negros Algunos que les gustan los frijoles negros Y los frijoles micas también Son bien ricos con quesito Con tortitas costadas Son bien ricos Hay que hay muchas comidas Que pueden gustar Saborear Uy, dos hojas haría verdad Así se envuelve Este si me queda un poquitito más grande Pero ahorita ya vengo con los chiquillos Porque están bien chiquitas las hojas Cuando es grande abunda más Porque como este se le pone más masa Y más fácil para envolver Pero ahorita está chiquita la hoja Cuesta un poco Pero aquí vamos a hacer Las cachas A ver Si nos quedan Miren pues Quedó chiquitito con el tamalito Ven El tamal chiquitillo Ven Aquí está El otro tamalito Uy, este creo que solo una hoja La había puesto Ojo de que no se me vaya a romper No se me vaya a romper Cuesta así A veces no se me desarma eso A veces hasta me dan ganas de renunciar Es que están bien chiquitas las hojas A mí está ganas de comerme Los frijoles con tortilla Me dan No es que esta brisa está molestando Me huelen las hojas Miren más o menos Ya hice como unos 10 quizás Vas a ver cuántas hice Saluditos para Para Antonio Guerrero Para Ángel Rivera Para el amigo Jaime Sánchez Y para mi amigazo Juan Pérez Acá Sacramento, California Uy, que chiquitillo me quedó Me cortó para envolver Uy Está bien tan difícil para hacer Las hojas muy pequeñitas Espero no aburrirlo, verdad Ahorita viene con un poquito de sesión de cocina Para que más o menos vean algunos Las comidas acá Del Salvador Lo que se hace para Semana Santa Lo poquito que nosotras las salvavareñas Nos gusta hacer para estos días Oigan, canta los gallos por allá También difícil para hacer Algunos que rápido Como me dicen Acá se encachimban Ay, ya no voy a hacer esto Porque a veces A veces Ay, no Que cuesta, gente A veces Hacer las cosas Son un escenor Que no me colaboran Viéndome que mis hojas están chiquitas Y no me ayudan Porque lastimosamente Cuando estaban las hojas grandes No habíamos inventado hacer Bueno, ahorita que ya están las hojas chiquitas Nos pusimos a hacer los tamales Pero como así es la coja Cada tiempo Hay que hacer para este tiempo Aunque a veces esto se puede hacer cualquier tiempo Media vez uno tenga ganas Y tenga los Los preparos Puede prepararlo Hacer de pollo Al igual los tamales de elote Son bien ricos También se pueden hacer con pollo A mí me gustan con pollo Ahí creo que a esos le dicen Montuca No sé cómo le dicen Los tamales de elote con pollito Algunas comidas Igual en México Hacen muchas comidas Diferentes Cada país Les llaman diferentes Porque en algún otro país Creo que a estos no les llaman así No sé cómo le llaman Ahí déjenme saber Algunos de México Cómo le llaman a estos A estos A este platillo Mini tamalitos Mini tamalitos Mini tamalitos al estilo de la chiquita Son Porque miren Bien chiquitillo Ay Dios Un mini tamalito En el medio día Se siente un gran silencio No sé por qué Yo sí siento un gran silencio 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 Son locas y los gallos Nomás oye que canta Más los días de semana Finas de semana Se siente bien Bien solitario Bueno pues espero que les guste mi video Y se suscriban Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!